Guarda, acá está bien. No, sí, esto está looteado al principio, muy probablemente. El primero que haya gente campeando. Sí, hay chilos acá afuera. Me está tirando a mí, no sé de dónde. No los veo. ¿Dónde vas? Ahí lo vi. Lo bajé a uno. Uno está en la casita en la que estábamos. Sí, lo vi, lo vi. Se asoma de peo. Me voy a echar para curarme un poquito. Si escondé, tranquilo. Me quedé sin... Te voy a granadas, si te voy a granadas. Voy a poder usar granaviarlo. Ah, el problema es que son los otros flacos. Yo no tengo miedo a asomarme porque ahí está un tipo atrás. Tienen que ir para acá los otros flacos. El blanco está para este lado. Bueno, me meto con vos, ya fue. Vamos para el blanco, está, boludo. Ahí está hasta encerrado. Está bajando, está. Tiene que aparecer por acá, flaco. Ahí está bien, eh. Está cerca tuyo. Cuarta, cuarta que lo escucho boquetear acá, bol***. Aquí está. Muerto. Bueno, vamos para el blanco, bol***. Está muy lejos del blanco. Tiene super source MG, qué bien. ¿Tiene el cosplay de la pibita invisible? Sí, el chabón con el mariquí. Sí, increíble. Muy lindo. No tenía nada, flaco. Había visto, digamos, tipo Photoshop, pero nada así con ese nivel de inventiva. Sí, sí, sí. La verdad que muy copado. Bueno, flaco, quedan nuestros archinémesis. Ahí están moviéndose por el medio de la calle. 310 vi gente moviéndose al borde del azul. Ahí están metiéndose dentro del edificio este que está en 320. Arriba, Brian. ¿Lo viste? No, la verdad que no. F***. Pero si lo ves, sí dale. Estás justo, estás en un punto muerto vos. Y otro blanco, digamos. Sí, yo también. Y es en el casino. Están en la casa, en... Mirá para donde estoy mirando. Sí, es la casa del fondo. Esa casa, la que está ahí en la esquina. Está lleno de cadáveres, típico del casino de pecado. No. O voy con vos. A ver. He sido arriba del techo del casino. Se va a acabar todo. O gano manejas épicas o pierdo para siempre. ¿Qué ganan dos equipos? ¿Cómo se subía por ahí? ¿Están tirando? No, a mí no. Tiraron con su presor acá abajo. No. No me acuerdo cómo subís ahí arriba, Brian. Eh... Varias escaleras. Hay una escalera que da... Guarda y pasos. Cerca. ¿No soy yo? Ah no, ahí escuché a otros. Están acá adentro. ¿Quién están? Quedan cinco, vivo. Ah sos vos. Ahí está, arriba sí. Estoy subiendo con vos. Uh, este lugar está muy bueno. Ahora están tirando granadas, no sé dónde están los tipos. Tres con vida. ¿Escuchás? Drogate No, no escucho Había algo Estoy algo abajo Ahí está Cistana adentro Ok Ahí está What the fuck Estoy viendo granada acá arriba Me encantaría saber dónde están Pero no los veo ¿Dónde? Listo Hay otro más, eh Guardan acá abajo Se metió dentro de la casa Estamos en el último círculo, bludo Que no te agarres el azul Los va a matar el azul Quedate con nosotros Voy arriba del casino 2 Vale, tengo más misión Quedan vivo 3 igual, eh La puta madre No tengo idea dónde Pero quedan vivo 3 Y ganás Eso casi me pega Ahí me tuve un poco Porque Estaban teniendo ahí Que círculo bizarro, chabón Tomen cosas Totalmente extrañas Si bien Estamos, si Estamos en el showdown final Entre ellos Hay uno, aquí a mi derecha Yo también puedo tirar nada Ahí salieron Ahí salió uno Dos Ahí me caí Me bajó uno Está arriba Está arriba En una ventana No puedo bajar yo acá Tengo 3 dentro de la misma casa ¿Esta casa que está acá delante mío? Ahí había uno arriba Esta pilota a mí Le arroba Está arriba, amigo Me voy a quedar esperando Están 12 dentro de una casa Y uno dentro de la otra Tengo un momento Antes de salir por acá Y uno me está apuntando Para la ventana O sea, lo veo Lo que pasa es que si me meto Me matan Eso es lo que pasa Me intentan apuntar Y yo me corro Igual me iba a morir Pero bueno No tengo más granada Subir Y yo tengo forma de bajar Así que Tratá de quedarte quieto Si no me confunden tus ruidos Me encantaría subir Ayudarte Pero No, no, está Che, ¿cuánto tiempo Abra este círculo, boludo? ¿Tiene que cerrar? ¿Ya de alguna vez? No, si tiene que cerrar Al final Ahí morí Salgan, maricones Ahí se está cerrando Justo adentro del círculo final Tiene que salir por acá abajo O por allá enfrente ¿Qué? ¡Toma, forro! ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Cómo? No, yo quiero hablar del replay de esto ¿Qué carajo pasó?